... ya se posan sobre este jugador, gracias a tres tantos en los últimos tres partidos. A no levantarse de ese lugar en el que se encuentran... Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Como siempre les saludan Fernando Palomo y Mario Kempis desde la cabina. Será lindo este partidazo en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Hay puntos valiosos en juego. Hoy Alianza Lima enfrenta a River Plate Montevideo. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase de grupos. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Acá la formación de Alianza Lima. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo... ... acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Este es bueno, parece buena. ¡Qué gran atajada la de este guardamita! Y así de fácil se han quedado con la pelota. La jugada había sido maravillosa hasta que llegaron a las postrimerías del arco. Y ahí, señores, el arquero dijo, acá mando yo. Y la pelota quedó para él. Estuvo bien, pero ahora no hay que distraerse. ¡Ah! Le parece fuera de juego, referí. Esto sí que se puede poner interesante y además bastante intenso. No es común ver que todos los equipos de un grupo estén parejos, iguales en todas las condiciones... ... y con total oportunidad para avanzar. ¡Qué bien que se ubicó! ¡Podría ser gol! ¡Bien ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? ¡No se puede andar regalando una pelota así! ¡García! ¡Muy bien la defensa que interviene en el último instante! ¡García! Esta es posición adelantada, ¿no? Y la pelota, ¿a quién le queda? ¡García! Ha ganado muy bien la pelota. Llegaron bien encimando al contrario. ¡Qué manera de perder el balón! Parece que no anda nada bien. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. ¡Vaya providencial recuperación de pelota! La verdad, Fernando, que si a los arqueros, la gente de la tribuna, le dice que vayan a tomar mate con ellos, estos se van. Porque ninguno de los dos equipos se ha acercado, por lo menos, al área grande. Ni una posibilidad de gol hubo hasta el momento. A ver si sale algo de esto. Moviendo la pelota así, uno lo ve y parece un teatro. El referí que pita el cierre de los primeros 45. Ahí se viene. Tiene ya comenzado el segundo tiempo. Esperemos, Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. ¿Será que lo hace? ¡Tú! Se abrió la lata nada más. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Y es que seguimos con el partido. Uno, Ciro. Borbe, intercepción del juego. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Es bueno ese en paz interceptado. Cuidado que se quita un posible contraataque. ¡Claro oportunidad! ¡Se viene! ¡La segunda fiesta! ¡Dos goles! ¿Quiere más esto que no termine? Y con esto la pizarra 2 a 0. ¡A ver si se logra aprovechar esta oportunidad de Zúnica! ¡Buen bloqueo! ¡Se fue el peligro! Ahí va a meter el córner. Y hasta acá llegamos con esta acción. ¡Se va re bien para quitarle limpiamente la pelota! ¡Ese es muy fácil! Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. ¡Ahí la lleva bien atadita la pelota! ¡Tremenda atajada! ¡Perdón rebote y sigue! ¡Se terminó todo en ataque! ¡Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo! ¡Este lo hace! ¡Lo tiene que hacer! ¡Grandiosa esta jugada! ¡La vamos a ver después del partido otra vez! ¡Importantísimo! ¡Quedan 8 minutos por jugarse! ¡Buen toqueteo! ¡Pero peligra el arco! ¡Hasta ahí nomás llegó! ¡Nada sería mejor que un contraataque en esta situación! ¡Estupenda la acción para quedarse con el balón! ¡Ahí se levanta el cartelito! ¡Van a agregarle uno más! ¡Ahí tiene la pelota! ¡Y ahora qué puede hacer! ¡Esto va a gol! ¡Bien! ¡Larquero a la altura de las circunstancias! ¡Y está todo listo para que se realice el cambio! ¡Se termina el partido! ¡Una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario! ¡Y la verdad que está clarísimo! ¡Mientras más goles haces! ¡La tranquilidad va a venir más temprano! ¡Pero esta vez costó! ¡Pero al fin llegó! ¡Se puede tener un mejor partido de fútbol que el que ha dejado este chico hoy! ¡Es impresionante lo que ha jugado de las figuras del campo! ¡Y lo bien que lo está haciendo! Hoy marcó dos goles y el equipo ganó!